¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos con un nuevo video más. Para el canal el día de hoy amigos vamos a ver las altas y bajas del Deportivo Misco de los Neto Boys. Que antes de finalizar el torneo Apertura 2022 ya habían hecho varias bajas en el plan del chicharronero y de quienes se tratan a continuación se los hago saber. La primera baja fue de Agustín Eltin Herrera, este jugador pasó por Coatepeque, Comunicaciones y Antigua Guatemala. La segunda baja fue del Tico Jordan Smith, procedente del Deportivo Iztapa. La tercera fue del guatemalteco Christopher Ramírez que actualmente no tiene ningún club. El siguiente es el centrocampista Ariel Rodríguez que jugó 18 partidos con los chicharroneros y actualmente no tiene club. El siguiente en la lista es Dagoberto Arriola, ex Comunicaciones B y actualmente se encuentra sin equipo. El siguiente es amigos, el portero Brandon Davila, este jugador casi no tuvo minutos con el Deportivo Misco y dejó de ser parte del plan del chicharronero. Ahora amigos nos vamos con Eddy Danilo Guerra, este jugador que militó mucho tiempo con el cuadro de Municipal, regresa a la primera división con su amado San Benito Fútbol Club. Otro que se le suma a la lista es Emiliano López, este jugador casi no tuvo gol y por eso le dieron de baja en el Deportivo Misco. Pero así como hay bajas también hay altas. Y amigos la primera alta para el Deportivo Misco se trata de Marco Domínguez, el Pitbull Domínguez, este jugador procedente de Antigua Guatemala que ya militó en la Liga de Cubay. A este se le suma al defensa central Manuel Moreno también procedente de Antigua Guatemala. Y fichan a un delantero se trata de José Daniel Franco, este canterano que se formó en Municipal y llega procedente del cuadro Escarlata. Otro que se le suma se trata al cubano Arichel Hernández, este jugador procedente de la Universidad OIM de la República Dominicana. A este se le suma al colombiano Elisir Espinosa procedente del Deportivo Lara de Venezuela. Este jugador es centro delantero y llega al Deportivo Misco. Otro que se le suma es el jugador guatemalteco Luis Pedro Rosas, este jugador procedente de Santa Lucía, Kotsumalguapa que llega al cuadro de Neto Bram. Y bueno amigos estas son las altas y bajas hasta el momento del Deportivo Misco de cara al Torneo Clausura 2023. Yo hasta aquí voy a dejar este video, buenísima onda, pilas.